enfermedades como la bronquiolitis, el dengue, la hepatitis aguda grave de causa desconocida y la COVID-19 marcaron el calendario 2022 en el Hospital Pediátrico Provincial Mártires de las Tunas. El centro asistencial, con una treintena de especialidades, reporta mayor número de ingresos respecto a etapa precedente. Su cuerpo de guardia ha asumido la atención de unos 7.204 pacientes pediátricos más que en el año anterior, marcado este trabajo por el déficit de medicamentos e insumos y también de recursos humanos fluctuantes en el sector de la salud pública. Pues año de carencia, de bloqueo, de epidemia y nos hemos sabido crecer. Destacar el servicio de terapia intensiva, se atendieron 452 pacientes con una tasa de supervivencia en el paciente ventilado por encima del 90%, en el latantico de 98, la tasa de supervivencia en el ventilado, en los mayores de 48 horas también, es decir, indicadores por encima del 90% que traduce la calidad y la entrega de este personal completo, dígase de médico, especialista, de enfermería, en la labor de salvar vidas en la unidad de cuidado, que es la que define prácticamente nuestro indicador de mortalidad en el hospital. Trabajadores de la institución hospitalaria pediátrica reconocieron la necesidad apremiante de políticas de formación de especialistas, teniendo en cuenta el cambio generacional en el sector. Este colectivo aporta unos 56 colaboradores en misiones internacionalistas en otros países. Proyectos internacionales con Finlandia favorecieron las inversiones en áreas hospitalarias de servicios intermedios. Hoy se promueven alianzas empresariales para lograr una infraestructura de mejores condiciones y confort. Tuvimos deficiencias con el cumplimiento de la actividad quirúrgica, pero bueno, ya en el 2023, desde hace 15 días, estamos empeñados en los pocos recursos que van entrando, que podamos ir sacando esa cirugía electiva, sin desproteger la urgencia, pues bueno, ir planificando por cada uno de nuestros salones, optimizar el rendimiento del mismo y sacar las cirugías que necesita tanto la población infantil y con una lista de espera bien alta. En el contexto de la Asamblea de Balance Anual, el Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud otorgó el sello conmemorativo 40 aniversario a la doctora Jordania González Ávila por sus aportes a la comunidad pediátrica. Desde las Tunas, Natacha Díaz-Bardón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.